¡Dos! ¡Ah, ya! ¿Estarás... ¡En el mueble! ¡No! Pucha... ¿Estarás en la maletera de tu auto? No puede ser... ¿Dónde estará? ¿Cómo avanzas? Así ¿Estás lista para comer? Sí, sí ¿Qué me vas a dar de comer? ¿Qué le preparamos? Un... Un tecito de agua ¿Un tecito de agua? ¿Un te de agua? ¿Qué es eso? Ya, tecito Ahora quiero comer algo ¿Qué cosa comeré? ¡Tallarín! ¡Tallarín! Dale su tallarín Dale ¡Gracias, Maya! ¡Ah! ¿Qué le haces? ¿Se volteó? Sí Ya, muy bien Le vamos a dar su comida ¡Ay! ¡Esa es mi comida! Le voy a invitar un pedacito Ya, invítale un pedacito Chiquitito, ¿ah? Así tiene que caminar ya Ya Camina Vamos Camina Ya Chiquitito, ¿ah? Chiquitito, ¿ah? Chiquitito, ¿ah?